Esta semana, Kia estrenó dos interesantes vehículos en el Salón de Los Ángeles. El primero es este, la Sportage con motorización híbrida. Tiene un motor de 1,6 litros turbo cargado que trabaja en conjunto con otro eléctrico para producir una potencia total de 226 caballos de fuerza. Eso representa un aumento de casi 40 caballos de fuerza respecto a la versión más potente de la reciente generación del Sportage. Pero lo más interesante de la nueva unidad de potencia híbrida es que ofrece un consumo que supera los 60 kilómetros por galón y puede alcanzar los 800 kilómetros de recorrido con un solo tanque de combustible. Por el lado de la transmisión, llevará caja de cambios automática como única opción y podrá elegirse con tracción delantera o integral, dependiendo del mercado al que se dirija. En cuanto al nivel de equipamiento, Kia la colocará al tope de su oferta, con lo cual recibirá los máximos estándares en cuanto a materiales, confort y conectividad disponibles para el modelo. Las primeras entregas de la Sportage Hybrid están programadas para inicios del 2022 en mercados internacionales. La otra novedad de Kia en Los Ángeles fue la presentación del prototipo EV9, el cual adelantamos la semana anterior. Se trata de un ejercicio de diseño que anticipa a un futuro SUV de tamaño grande con motorización 100% eléctrica. El interior tiene tres filas de asientos y permite mucha versatilidad para acomodarlos. Hasta se pueden girar para armar una suerte de sala. Para todos los acabados, se emplearon materiales reciclados y cuero vegano. Eso último es nuevo hasta para nosotros. Por el lado técnico, el Kia EV9 será construido sobre la nueva plataforma modular, específicamente creada por la marca para sus vehículos eléctricos. Podrán recorrer casi 500 kilómetros con una sola carga de sus baterías y podrán ser recargadas a un 80% en alrededor de 20 minutos con corriente directa. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre estas dos novedades que Kia presentó en el Auto Show de Los Ángeles. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic al botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces de la izquierda.